En tres patadas El libro de texto gratuito es una de las grandes instituciones de nuestro país Gracias a ello, decenas de millones de mexicanos hemos podido ser educados con una calidad y visión pedagógica homogénea Libros bien pensados, impecablemente impresos y distribuidos a lo largo de 72 generaciones escolares de mexicanos Los libros, desde aquellos que tenían en la portada la imagen de la madre patria hasta los recientes, han tenido modificaciones y adecuaciones a la época y al gobierno en turno Los más controvertidos han sido siempre los de historia y civismo y los de ciencias naturales Los primeros, porque imprimen la ideología del gobierno Los segundos, por la visión moral de la educación sexual, los derechos reproductivos y de género Nada tiene pues de extraño que el gobierno quiera ahora modificar los libros de texto ni tampoco que exista oposición a ello Ahí, en los contenidos de los libros gratuitos se libró una de las batallas ideológicas más añejas entre las visiones de izquierda y derecha, conservadores y liberales Durante los primeros 30 años de existencia del libro en pleno nacionalismo revolucionario, priista la visión de la historia era maniquea, simplista llena de héroes sin contradicciones y villanos vendepatras Esa es, por cierto, la que le gusta y repite López Obrador En el sexenio Echeverría se modificaron profundamente, no sin tensiones, los contenidos y las pedagogías Con Salinas se reescribieron los libros de historia, lo que provocó algunas reacciones particularmente el ejército por la pretendida desaparición de los niños héroes y la aparición del 2 de octubre Los gobiernos panistas quisieron imprimir su visión de la lucha por la democracia Desde siempre, sectores de la iglesia y grupos conservadores debaten el contenido de educación sexual y de lo que ellos llaman ideología de género El problema no es pues que se busque adecuar los libros de texto con un método que está ya por demás registrado en este gobierno Con prisas, sin controles y con una visión centralizada desde Palacio Nacional Quien está al frente de la visión de la nueva historia es la no primera dama pero sí esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller a través de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural La misma coordinación que sin base alguna y por decreto estableció la fundación de Tenochtitlan en 1321 para que la acomodara a la fecha Todo apunta a que la batalla por los libros de texto terminará en un capricho Otro más, pero uno de esos que encima nos cuestan muy caro Así las cosas, Jalisco